Hola a todos, los saludo este lunes comenzando la semana y quiero con ustedes este día hablar de un tópico de interés que sé que le va a encantar. Vamos a pasar revista a lo que ha acontecido en los últimos días y es que este fin de semana lo he tomado para meditar algunas cosas de los problemas que vienen aconteciendo a nivel mundial, pero también me he detenido a leer las últimas declaraciones del presidente Leonel Fernández relativas a la situación de la República Dominicana y a la forma como el gobierno de Luis Abinader se viene manejando en estos últimos tiempos. Me río al leer lo de Leonel Fernández, que ahora sale como un salvador, como si fuera un salvavida de los dominicanos y se quiere vender como la última Coca-Cola del desierto, cuando todos sabemos que si el país hoy está en la situación que se encuentra es fruto de la mala dirección del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Leonel que con un grupo de mozalbetes y turiferarios políticos que comienzan en Nueva York con uno que otro bandidos que no saben ni siquiera en qué pies están parados y que son auténticos flambones del PLDismo atrasado que lleva consigo el presidente Fernández. La situación de Nueva York en cuanto a la fuerza del pueblo y a la dirigencia que se fue del PLD al partido de Leonel, a la fuerza del pueblo, a ellos se le olvida la realidad que vive el pueblo dominicano y que todavía sigue en la mente de muchos de nosotros la forma como Leonel se manejó durante varios periodos en el gobierno. Es así como vemos que el expresidente de la República Dominicana y líder del partido La Fuerza del Pueblo lamentó la confesión del gobierno de que tiene una crisis gerencial debido a su incapacidad de lograr establecer un vínculo entre planificación, presupuesto, coordinación y ejecución. Además de crisis económica, crisis social en la República Dominicana, tenemos una particularidad, tenemos una crisis gerencial del gobierno y agrava todo lo demás. Es lo que ha dicho el expresidente Leonel Fernández. El exmandatario dijo sentirse sorprendido cuando leyó que en la página web de la Dirección General de Presupuestos, DG Press, aparece que el gobierno de Luis Abinader reconoce como una de sus debilidades el hecho de que no logra establecer un vínculo entre planificación, presupuesto, coordinación y ejecución. Si un gobierno no puede establecer una relación entre planificación, lo que cuesta hacerlo, coordinarlo y ejecutarlo quiere decir que el gobierno no existe. El gobierno ha confesado que no existe, dijo Leonel Fernández. Ese mismo Leonel Fernández ofreció las declaraciones durante un acto de juramentación de exmiembros del partido de la liberación dominicana PLD que pasaron a apoyar sus aspiraciones para el cuatrenio del 2024. Gente del PLD que se quedaron atrás y que Leonel, en un afán desmedido, trata de destruir a como lugar al partido del cual se aprovechó y fue presidente en varias oportunidades y hoy es su peor enemigo. Hace dos días, dice Leonel, el ministro de obras públicas dice que hay 750 obras paralizadas por problemas de procedimientos legales. Ustedes se imaginan 750 obras deben ser incluso más que las que el gobierno tiene. Y si todas estas están paralizadas, quiere decir que en la República Dominicana no tenemos gobierno en estos momentos. Aseguró el exmandatario que estas son las razones que llevarán a su partido al Palacio Nacional. Hay una confesión de incompetencia que tendrá que resolverse acelerando rápidamente el crecimiento cuantitativo y cualitativo para que no haya duda que en el 2024 volverá a gobernar la fuerza del pueblo en beneficio del pueblo dominicano. Volverá a gobernar, dice. No ha llegado y ya él se cree por encima del bien y del mal, porque Leonel siempre ha mantenido una postura que le es superior a todo el mundo, que sabe más política que todos los políticos que quedan en la República Dominicana y que es el don plus ultra de la política de Iberoamérica. Ante toda esta situación que corroe y da rabia, entonces hay que recordarle a Leonel que él hundió el país y pasarle memoria contra el olvido y recordarle a los dominicanos la realidad que se vivió con Leonel Fernández. Pasemos revista a 27 casos y ustedes ponen lo que falten. Por ejemplo, ¿quién le regaló una universidad a los haitianos? ¿Quién regaló el oro dominicano? ¿Quién desapareció las empresas de Corde? ¿Quién regaló un contrato de concesión de exploración minera a la Barrigold? ¿Los millones de los supertucanos? ¿Quién vendió los ingenios? ¿Quién privatizó el sistema energético? ¿Quién privatizó el sistema de salud? ¿Quién privatizó los fondos de pensiones o las ARS? ¿Quién le donó 10 mil libros a la universidad que le fabricó a los haitianos? ¿Quién privatizó las ARL? ¿Quién privatizó los aeropuertos dominicanos? ¿Quién privatizó los muelles dominicanos? ¿Quién fue que le abrió la frontera a los haitianos ilegales? ¿Lo olvida? ¿Quién fue que sobrevaluó el metro e hizo tres licitaciones para el mismo metro? ¿Quién fue que licitó y sobrevaluó los costos para comprar una planta generadora del metro? ¿Quién fue que trajo a los generadores? ¿Quién fue el que vendió terrenos de Bahía de las Águilas? ¿Quién quería explotar a Loma Miranda? ¿Quién se negó a probar el 4% para la educación? ¿Quién fue el que creó el famoso impuesto sobre los derivados del petróleo y causa el alza de los combustibles en la República Dominicana? ¿Quién fue el del paquetazo de medidas impositivas? ¿Quién es que promueve la política de fronteras abiertas por medio de la Fundación Global y Desarrollo Funglode con el objetivo de fusionar el país con Haití de la mano de los Clinton y su amigo Michel Martelly? ¿Quién eliminó la materia de moral y cívica en las escuelas dominicanas? ¿Quién eliminó la historia dominicana en los libros de textos de sexto grado para abajo? ¿Quién fue que dejó el más grande déficit de la historia del pueblo dominicano? ¿Quién nos metió en la Corte de Derechos Humanos sin permiso del Congreso y duró siete años para terminar el reglamento de migración para no esforzar la ley? ¿Quién quebró y cerró todas las zonas francas de la República Dominicana? ¿Quién quebró y cerró prácticamente al país? ¿Quién corrompió la justicia dominicana nombrando jueces y fiscales del PLD para que los peledeístas robaran y pudieran actuar a sus anchas y no cayeran presos como lo estamos viendo hoy? Yo no soy un pro Luis Abinader y nunca he sido perremeísta y no he estado de acuerdo con el gobierno de Luis Abinader por los desaciertos que ha cometido. Pero el menos indicado para criticar a nadie en la República Dominicana es Leónel Fernández porque él hundió el país, porque él destruyó la juventud, porque él prostituyó todo lo que fuera crecimiento para la República Dominicana. Siendo un negrito come coco, se creyó un francés y todavía sabiendo que el pueblo dominicano lo aborrece, sigue jodiendo la paciencia de los dominicanos. Esa es la razón por la que nuestro país no avanza, porque gente mediocre, dañina como Leónel Fernández, siguen gravitando en la política de familia que se lleva en la patria de Duarte. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Dios con todos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.